El gasto de Johnny Man que enloqueció a sus admiradores Johnny Man en Roma en el plato de su próxima serie dramática italiana Viola Comiel Mare envía un mensaje a sus queridos admiradores. Un nuevo video de Johnny Man dirigido a sus admiradores está calentando las tendencias de Internet. El guapo acto de Cody Dreamer y Mr. Wong se han embarcado recientemente en una nueva aventura con la serie dramática de Canal 5 Viola Comiel Mare. Yaman juntó a Francesca Cholami en este proyecto de Mediaset. He llegado recientemente a los estudios Laxvai de Roma para rodar algunas escenas y no duda en enviar inmediatamente un mensaje a sus admiradores dándoles las gracias. Johnny Man en Roma para el rodaje de Viola Comiel Mare Ya has conocido el hecho de que Yaman se dedica constantemente a cultivar la relación con sus admiradores italianos. El actor, que desde los tiempos de Dreamer parece haber comprendido inmediatamente que se ha agarrado el cariño del público local italiano. No pasa un día sin que Johnny Man haga todo lo posible para mimar un poco a sus admiradores y así no negándose a conocerlos y hacerse fotos con ellos o dedicándoles videos en Instagram. De hecho, el actor no se ha negado ni siquiera esta vez a hacer un video para sus seguidores y los autodenominados Yamin, el nombre de su fandom, a pesar de aparecer visiblemente cansado. Su maquillador, justo antes de prepararle para el rodaje de Viola Comiel Mare, decidió captar el aspecto somnoliento de Johnny Man, invitándole a dar los buenos días. Aunque el cansancio es evidente, el actor no retiene su carismática sonrisa para la cámara y saluda a todos sus admiradores, diciendo, buenos días, os quiero. Johnny Man está acostumbrado a la presencia diaria de admiradores que le esperan pacientemente en cualquier lugar y a cualquier hora para hacerse una foto o un autógrafo. El actor turco ha sido definido como el actor del pueblo, precisamente por su responsabilidad hacia sus admiradores. Nunca se ha hecho ahí atrás, siempre se entregó a la multitud para complacer a sus admiradores. En varias ocasiones, Johnny Man las ha llamado mis mujeres, seguidores de todas las edades, desde niñas hasta abuelitas. Es hermoso, es bueno conseguir mantener una relación equilibrada con sus admiradores. Mientras tanto, los italianos esperan ansiosos verle en el papel de Francesco Demir, el policía que ayudará a la reportera Viola, deputada por Francesca Chalemi, en su investigación periodística. Y así, a primera hora de la mañana última de la tarde, John siempre dedica tiempo a sus seguidores. En varias entrevistas, se describe a sí mismo como afortunado por recibir tanto amor y atención. Varias veces las reuniones de admiradores también han creado estragos y momentos de incomodidad para el actor turco. Pero John siempre solo ha dado las gracias.